MEGACANAL A CONTINUACIÓN MEGACANAL JALAPA CLASIFICACIÓN B15 Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. La sociedad jalapeña vivió un lunes diferente. Las actividades laborales y escolares se vieron interrumpidas ante quienes se sumaron al paro nacional por un día sin mujeres. Mientras las calles y el tráfico eran menos concurridos, las mujeres expresaban su solidaridad con quienes decidieron hacer de este un día de concientización. Estamos en todo nuestro derecho, realmente sí es preocupante la situación social que se está viviendo. Se han oído las mujeres y además que podamos tener libertad en muchas cosas. Es una manera de hacernos notar más en la sociedad y pues creo que sí está funcionando porque creo que la mayoría de nosotros nos apoyaron en las instituciones donde trabajamos y pues sí estamos acatando como el llamado que hicieron todas las mujeres el de no hacer ningún tipo de actividad. Además de hacer valer sus derechos y expresar su importancia en la sociedad, las féminas dedicaron este día de descanso a realizar otro tipo de actividades fuera del trabajo, la escuela o el hogar. Varias fueron vistas por las principales calles de la ciudad caminando con sus hijos, platicando, riendo y actuando dentro del ambiente cotidiano. Para un descanso, salir a pasear con la familia y pues yo aquí estoy disfrutando a mi familia, entonces pues me siento a gusto, sí, porque no hay comida, nos vamos a comer a otro lado. Estamos descansados, estamos tranquilos. Pues estamos aprovechando convivir un rato entre nosotras y pues estamos decidiendo qué vamos a hacer de comer. Sí, por eso tuvimos que salir, si no, no hubiéramos salido. Aunque hoy debía ser un lunes diferente, donde todo se paralizara para visibilizar la importancia de la mujer en la sociedad actual, no todas tuvieron la oportunidad de ausentarse de sus actividades laborales. Algunas solo lograron su inasistencia bajo la condición de que lo tomen a cuenta de su cumpleaños u otro día de descanso. Tal es el caso de tiendas departamentales e incluso el propio ayuntamiento de Jalapa, donde la presencia de las trabajadoras se redujo bajo esa condición. Algunos hombres entendieron la relevancia del día, a otros simplemente no les importó, aunque cada quien vivió este día sin mujeres a su manera, desde su perspectiva, dándole la relevancia o significado que la educación y cultura colectiva le dictó. Pero con el propósito de recordar que la mujer es esencial en el acontecer diario, en la historia y en la vida misma. Bueno, eso fue justamente lo que ocurrió el día de ayer, el lunes 9 de marzo de 2020, en este marco de lo anunciado y previsto ya del paro nacional un día sin mujeres. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué es lo que ocurre después de esta fecha? ¿Qué es lo que ocurre después también del 8M, del Día Internacional de la Mujer, en este 2020? Y eso es lo que justo vamos a estar platicando en este El Programa a Fondo. Yo le agradezco que esté con nosotros y también a mis invitadas de esta noche de una larga trayectoria y de buenos motivos por los cuales estar platicando el día de hoy, haciendo una reflexión sobre el día después de. Agradezco a ambas. Saludo a Mónica Mendoza Madrigal, encargada de despacho del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado. Mónica, gracias. Buenas noches. Y después de no vernos mucho tiempo. Oye, pero además qué gusto que me invitas tú y coincido con Liliana y es un espléndido momento para poder platicar con tu audiencia. Muchísimas gracias. Y Liliana Mendiola Yepes, encargada de la Unidad de Género de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias, Liliana. Gracias, Mitzi. Gracias y buenas noches a todos. Gracias por el espacio. Siempre coincidir con ustedes es increíble. Yo creo que nos vamos a llevar muchos, muchos conocimientos. Que así sea y que nos alcance el tiempo también. Solamente vamos a tener una hora de este programa a fondo. La primera pregunta, pues, es esta la que ya planteé. ¿Qué nos deja el día después de? Iniciamos con Mónica. Gracias. Guau. Yo sigo todavía con la emoción a flor de piel, con este sentimiento de energía que se cargó. Como que fui, puse mi pila a cargar intensamente y todavía me alcanza hasta el día de hoy para seguir viva y vital, comprendiendo que este es un momento sin duda alguna muy importante que soñamos siempre. Yo tengo por lo menos 20 años de una militancia activa en el feminismo. Y te voy a platicar que en el feminismo porteño, del cual yo procedo, pues había años en los cuales marchamos 10 personas o menos, ¿no? Sin ninguna empatía por parte de la ciudadanía. Nos veían como, ay, esas pobres mujeres casi, casi que, ya que se vayan a su casa. Señora, ya siéntese y váyase a su casa, ¿no? Y ahora marchar junto con miles de mujeres en una zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, que usualmente es apática, porque Jalapa es mucho más, claro, aquí ha sido algo de manera natural que ha emergido, porque aquí se han concentrado desde siempre muchos movimientos sociales y el movimiento feminista, pues ha encontrado un cobijo natural, pero en el puerto no. Y ahora haber marchado con familias mitzi, con mujeres, con hombres, con niños, con niñas, que estaban efervescentes totalmente y con el compromiso flor de piel, eso es lo que nos deja absolutamente este 8M y este 9MM, ¿no? La emergencia de una nueva participación ciudadana comprometida con la causa de género, pero feministas o no feministas, no importa, lo importante es que es sensibles y comprometidos con el combate efectivo de la violencia de género y eso es lo que es importante. Con una misma exigencia al unísono, no más violencia, no más inseguridad, todo lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país desde hace ya varios años, no desde los últimos meses, desde hace ya varios años. ¿Tú cómo lo ves, Lili? Sí, la verdad es que el movimiento, o sea, el domingo fue muy pleno, muy vibroso, o sea, íbamos realmente familias, a mí me tocó ir aquí en la ciudad de Jalapa, en el primer, en el segundo contingente, que era el contingente de sobrevivientes, y eran familias enteras, o sea, iban las abuelitas, los hijos, y finalmente hubo un momento muy solidario, de mucha sororidad, porque nos empezamos a unir y decíamos en este contingente, o sea, sí íbamos con los resguardos de cuidar a los niños, y es, o sea, la sororidad de no importa si eran los tuyos o los míos, realmente vamos a cuidarnos todas, a cuidarnos todos, porque iban niños y niñas, y fue muy fuerte, y yo creo que nos deja, este, yo no había participado, es la tercera marcha en la que participo, y este, por una situación, yo me hice feminista a fuerza, y me reconocí como feminista sin saber lo que lo era, o sea, no me di cuenta, y amigas que me han enseñado mucho, como eres Mónica, tú que me has abierto los espacios en otro momento, bueno, pues es lo que me han hecho aprender, crecer, y yo, la verdad es que cuando yo me empiezo a unir, empiezo a voltear a ver qué es género, qué es perspectiva, toda esta parte, ahorita, o sea, la sociedad en general, no nada más las que marchamos ese día, o sea, todo el mundo estaba pendiente, y cuando volteé a saber, o sea, desde temprano yo estaba monitoreando redes, y los movimientos, igual en Inglaterra, que igual en Chile, y era a nivel mundial, o sea, fue global y muy fuerte, muy fuerte, aunque sí, realmente es aceptar que está habiendo violencia, o sea, al final el fondo es ese, que esa es la parte como muy dolosa, que no lo podemos evitar, pero que al menos ya estamos reconociendo, y estamos queriendo trabajar en contra, para eliminarlo. Sí, no ocultándolo. No, no ocultándolo, que es lo que te comentaba yo antes de que entrábamos al aire, que realmente venir y trasladarme a las calles, a decir, a platicar con la gente, al principio no fue nada fácil, porque la gente era así como, no Liliana, pero mejor no lo queremos saber. Los primeros años, después de mi experiencia, fue así. Déjame poner al público de a fondo en este contexto, que seguramente te han de ubicar, porque aquí en Medio Noticias, bueno, pues transmitimos tu caso, como sobreviviente de un ataque feminicida, hace ya varios años, y yo te decía, sigues compartiendo tu experiencia, sigues hablando de lo que te ocurrió hace unos años, y tú me decías, ahora más que nunca, y hace unos años, la gente no quería ni escucharlo, como tratando de ocultar lo que estaba... Prefiero no saber. Prefiero no saber, exacto. Prefiero no saberlo, cuando era algo que te había sucedido a ti, y que nos podía suceder a cualquiera. Sí, de hecho, al principio, no nada más con la familia, la verdad siempre fue el respaldo, pero con la gente que es como las dos etapas de la vida, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa, era así como, bueno, como que yo me quedo con esta parte Liliana, o sea, la anterior no me importa, y tu pasado no tiene nada que ver, y realmente sí tiene que ver. Y en este momento, no me podía yo quedar callada, no me puedo quedar callada, y ahora como servidora pública, pues el compromiso es más fuerte. O sea, verlo desde el otro lado, el compromiso es más fuerte, como instituciones, como servidores, realmente lo tenemos, tenemos mucho que hacer. ¿Sabes qué noté en esta marcha? En el caso mío, yo estuve aquí en Jalapa. Hay un caso siempre muy cercano, una amiga, un familiar, a uno mismo. Y cada vez más. Y cada vez más. Así es. Y a pesar de que ha sido mucho más visible, no deja de haber casos, no deja de estarse incrementando, y en el momento en el que paramos en el monumento a la madre, no me dejarás mentir, cuando hubo el momento de silencio y todas alzaron el puño, híjole, yo sigo sintiendo la piel de algo tan visible, que se está convirtiendo tan visible, pero no deja de no haber casos. El problema es mayúsculo, Mitzi, porque nosotros hemos estado acostumbrados culturalmente, acostumbradas culturalmente, a entender a la violencia como un asunto de casa, como un asunto privado, como un asunto doméstico, y de nuestra responsabilidad. Es voluntario, en el momento que tú quieras, puedes alejarte de la relación que te hace daño, de la relación tóxica, y romper la cadena de la violencia, y lamentablemente no es así. El problema de la violencia es que es estructural, entonces eso hace que sea muy compleja toda la madeja en la cual se envuelve, y entonces hay incluso protecciones. Mira, por ejemplo, yo en mi trabajo en el Congreso, yo no atiendo violencia. Hay otras compañeras que son defensoras de los derechos de las mujeres que atienden directamente violencia. Sin embargo, me llegan muchos casos, sobre todo de funcionarias y funcionarios de gobierno. Y me llegaron, cuando presentamos ahora esta mesa de protocolo, a la que me hizo favor también Liliana de asistir, y presentamos la mesa sobre el acoso y el hostigamiento, ese día empecé a recibir por redes sociales de personas conocidas por mí una infinita cantidad de casos, y había uno que me llamó poderosamente la atención de una chica que ahora es casada, que no tiene nada que ver con el movimiento feminista ni nada de esto, y me decía, oye, a ver, yo voy a las reuniones con amistades de parejas, y resulta que el marido de una de mis primas me dice, nada más se le pasan las copas y empieza con el tema del acoso, y la verdad es que yo me sentía muy incómoda, pero siempre lo disculpaba, siempre decía, bueno, es que ya está pasado de copas. Dije, no, es que ese es el problema, el problema es que disculpamos la violencia y la tratamos de esconder o atenuar porque nos sentimos culpables, y entonces el gran momento que hoy día estamos viviendo es que por fin estamos comprendiendo que la violencia también, o sea, nos hace víctimas, pero también nos hace corresponsables. Entonces, es el gran, la gran oportunidad que nos brinda esta primavera violeta, esta revolución violeta, es justamente esta, ¿no? sacar a la luz todo, primero, todas las violencias que hemos padecido en lo privado y exponerlas a lo público y decir, sí, yo también, yo también, por increíble que parezca, yo también lo he vivido, yo también lo he padecido, yo también, o también tengo personas cercanas que lo han vivido, y dos, yo también soy responsable de contribuir a ponerle un alto, porque ha sido muy cómodo dejarle absolutamente toda la responsabilidad del combate a la violencia al gobierno, y como hemos visto, el gobierno, o sea, ni puede ni sabe, ni le toca hacerlo solo, también nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, ese es el más importante de todos los mensajes de este 8M y de este 9M, ¿no? ¿Para qué sirve que tanta gente, tantas mujeres y tantos hombres se hayan unido en todas las ciudades para participar en esta marcha? Bueno, pues es para salir a, o sea, es decir, yo también estoy aquí y también voy a ayudar en el combate a la violencia. Y esto tiene que parar, o sea, esta normalización de la violencia, del acoso, del hostigamiento, tiene que parar y ha ocurrido, esto me llama mucho la atención, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En la normal veracruzana, en la universidad veracruzana y en otras tantas más. Todas. En que las chicas dicen, ¿sabes qué? El profesor fulano de tal a cosa, el profesor fulano de tal y de repente tú fuiste a esa escuela, oye, a mí me pasó, pero era normal, el profesor hacía. ¿Sabes qué pasa? Ya hemos estado platicando, me ha tocado eso en otras meses, yo lo planteaba de esta manera, también es un asunto generacional, o sea, hay maestros, por ejemplo, en las universidades, no nada más en la universidad veracruzana, hay catedráticos que tienen 20 y 30 años dando clases, entonces, cuando ellos, y en un asunto muy honesto, hace 20 o 30 años que nos tocó, bueno, no 30, pero menos, pero nos tocó estudiar. No nos pongas más edad, manito, que tú y yo estudiamos juntos. El tema es... ¿Qué ha pasado de generación en generación? No, y ¿sabes qué? Que hace 20, 30 años, cuando el catedrático, el maestro, te invitaba al café, ya deja, o sea, no más, te invitaba al café, te sentías hasta halagada porque era el maestro distinguido, el maestro extraordinario, y decías, qué amable que él, que es tan reconocido, que es el doctor, que es, qué amable que me volteé a ver, y entonces lo sentías hasta como un halago, y ya te olvidabas de si realmente era un acoso, porque aparte ni traíamos en el diccionario, en el común, en el vocabulario, no traíamos las palabras ni acoso, y mucho menos hostigamiento, que cuando, del superior jerárquico, entonces, realmente, y hay maestros que continuaron dando clases, y continúan al frente de las aulas, y creen, que eso es lo normal, o sea, no se han terminado de cambiar el chip, de que ya no es así, entonces, no es lo mismo, de que esto nunca ha sido, nunca fue así, sin embargo, se normalizó, exacto, entonces, cuando las chicas ahora ya traen otro lenguaje, traen otra información, que nosotros en su momento no tuvimos, la estamos teniendo apenas, pues es cuando ellas dicen, no maestro, ¿sabe qué? Así ya no, pero que exagerada, o sea, les parece ahora, les resulta exagerado, cuando fue una práctica común, por años y años, y lo hicieron, ¿no? Y este, igual que en los hospitales, o sea, siempre quien tenía una jerarquía mayor, pues era, ¿no? El hostigamiento, el acoso, y lo íbamos normalizando, y entonces, pasaba por ejemplo, como el que se pasó de copas, y decíamos, ay, pues es que así es él, pero no es mala persona, nada más fue un momento, no, el asunto es que, no es así, no es normal, no debe ser, no debe ser, perdón la interrupción, no es nada más un asunto generacional, porque eso resolvería gran parte del problema, podríamos decir, bueno, pues los de ahora, ya no traen esas malas prácticas, no, 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 para nada, no, como decía ella, se ha trasladado de generación en generación, porque como se ha asumido, como una conducta normal, como un comportamiento normalizado, y permitido socialmente, entonces, es algo, pues que se ha aprendido, en todos los ámbitos, y el gran tema es que, basta con que una mujer salga y diga, oye, eso me hizo sentir incómoda, para que otras más digan, pues a mí también en realidad me hace sentir incómoda, y no me gusta, el mitú, así es como surge el mitú, y entonces los razones, dices, oye, pues yo también estuve en una situación parecida, y también me pareció sumamente incómodo, el esto, entonces, este, uno mi voz a la tuya, y entonces ya somos dos reclamando una misma razón, y de eso es de lo que se trata, no es que de pronto nos hayamos vuelto demasiado quisquillosas, y ya no nos guste nada, sino es que nunca ha sido normal, pero ahora lo estamos diciendo por su nombre, y así es como debe ser, y gritándolo, y saliendo a las calles, así es, vamos a una primera pausa, si me lo permiten, regresamos con más de este programa a fondo, platicando de, y después del 8M y del 9M, ¿qué? ya regresamos, HBO en señal abierta por Megacable, Grandes producciones de Hollywood, series originales, y mucha diversión para refrescar tu pantalla, sintoniza el paquete HBO a partir del canal 1440, para todo lo que necesites de Megacable, está la Mega App, todos los servicios en tus manos, regístrate, descárgala, y listo, Mega App, disponible ya en App Store y en Google Play, 100 palabras, de Eduardo Serrano, el paro nacional de las mujeres, debe traer consecuencias positivas, es importante ponerle un hasta aquí, a los 10 feminicidios, que diariamente cubren de sangre el suelo mexicano, es inconcebible, que en uno de sus 10 asesinatos, la víctima sea una menor de 17 años, hay que frenar, ese 66% de mujeres, que sufren de agresión física, y detener el 34% de violencia emocional, hay que hacer de los centros de trabajo, de los lugares públicos, y también de la intimidad de los hogares, espacios seguros para ellas, si el grito de las mujeres, no nos ha motivado como sociedad y gobierno, a detener la brutalidad con la que se les trata, que sea su ausencia, la que se sienta en todos los rincones, para que en México y en el mundo, a ellas se les respete, que no sea el odio el que defina la diferencia entre las personas, y que ese vacío, y ese silencio de las inocentes, termine de una vez por todas, con la violencia. Paga tus servicios Megacable, sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad, es rápido, fácil, y se refleja inmediatamente, no te desconectes de tu diversión, en Megacable, ya nada es igual. Las noticias de tu interés, en todo momento, las historias contadas, desde el lugar de los hechos, la información actualizada, en tiempo real, fotos, videos, entrevistas en exclusiva, personaliza tu localidad, y selecciona lo que más te interesa, todo en tus manos, la información que tú necesitas saber, en la nueva app de Megacable, noticias, descárgala ya. Ya estamos de regreso con más del programa, a fondo, platicando, qué pasa después del 8 de marzo, el 9 de marzo, en este paro nacional, que fue convocado a través de redes sociales, y que miles y miles de mujeres, se sumaron, niñas, niños, hombres, incluso, y qué es lo que pasa después de estas fechas tan importantes, se queda allí, en una fecha únicamente, en una convocatoria de redes sociales, o realmente, tiene que marcar una pauta, un antes y un después, un parteaguas, entre lo que se tiene que hacer, entre lo que debemos de hacer, y platicábamos de esta violencia, y de este, quizá cambio de chip, Mónica, que no solamente la violencia viene de hombre hacia mujer, sino también hay violencia entre mujeres, y que de alguna forma las marchas, marca una unidad entre nosotras también. Claro, desde luego, ahora sí es muy importante señalar, si tú me lo permites, que el 8M y el 9M del 2020, de este año, no son acontecimientos aislados, sino son la resultante, de un movimiento de largo alcance, pero que en los últimos años, ha venido desde luego, digamos que, dando avisos, muy claros, de que está despertándose la conciencia colectiva, en torno a el, ¿qué podríamos decir?, el hartazgo, que la violencia provoca, en nuestras vidas cotidianas, o sea, esto es algo, que viene surgiendo, desde hace varios años, y que ha venido concatenado, uno con otro, el gran tema, como lo platicábamos en el corte, y Lili no me permitirá mentir, es que el sistema que nos ha enseñado, que la violencia es la vía, para las relaciones sociales, las relaciones de pareja, las relaciones laborales, las relaciones maestro-aluno, todas las relaciones están, supeditadas a la misma base, de intercambio de poder, desde el más fuerte, hacia el más débil, de que en una relación, alguien manda, alguien manda, y el otro tiene que acatar, lo que ese que manda, está estableciendo, bueno, eso nos lo enseñó, el sistema patriarcal, el sistema patriarcal, no son los hombres, el sistema patriarcal, es el sistema que nos enseñó, a todos, hombres y mujeres, como es, ese traslado de poder, mediante el uso, de la fuerza, del control, y de la imposición, del poder hacia otros, entonces el problema es ese, que nos enseñaron, que de esa manera funciona, y lo aprendimos, hombres y mujeres, por eso tenemos, que también hay, dentro de las relaciones, donde las mujeres, son las supeditadoras, del, de la, de la condición, de dominadoras, pues ellas también, mandan, ejerciendo el poder, de esta misma manera, como lo hacen los hombres, entonces hay mujeres, que son mucho más violentas, que los propios hombres, el mismo sistema, porque lo hacen, exacto, lo ejecutan, de la misma manera, porque lo que cambia, es la, lo que debe cambiar, es la forma de ejercer el poder, y no la persona, o sea, ahí es algo, que tenemos que aprender, todas y todos, claro, los números, la incidencia, revela, que la mayor, cantidad de afectadas, por esta forma, de relaciones sociales, y de relaciones de poder, somos las mujeres, y de quienes más recibimos, estos agravios, es de los hombres, pero no quiere decir, que es exclusivo, fíjate que, ahora que mencionas esto, estaba yo haciendo, la transmisión de Facebook, de las marchas, de esta violencia, yo no quise nada más, marcar en esta transmisión, que fuera solamente, violencia de hombres, hacia mujeres, sino una marcha, en contra de la violencia, en general, y no faltaban las personas, que escribían a través, de redes sociales, que, pero los hombres, también somos maltratados, los hombres, también sufrimos violencia, los hombres también, y de parte de mujeres, o de otros hombres, ajá, sí, claro, hacemos la diferencia, por favor Liliana, entre este asunto de, sí, pero por qué estamos luchando, actualmente, o sea, sí, todos estamos expuestos, pero por qué, pero mira, cuando decían, los hombres también, son maltratados, sí, yo lo reconozco, en las pláticas, yo lo digo, las mujeres a veces, somos violentas, quizás no tanto físicamente, pero quizás más psicológicamente, somos invasivas, somos posesivas, porque lo somos, y yo me generalizo, y me incluyo, porque quizás, en un momento, lo haya yo sido también, entonces, pero es una lucha, que como han dicho muchas compañeras, que tendrán que hacer ellos, así como nosotras nos unimos, como nosotras decimos, stop, no queremos ninguna mujer violentada, el término, o sea, lo último, lo último, es cuando llega un feminicidio, pero para que terminen un feminicidio, normalmente en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, hay un camino muy largo recorrido, muy doloso, muy lastimoso, de años, y hay quienes, a veces termina el feminicidio, y hay quienes viven estos ciclos de violencia, toda la vida, y que si los hombres, en estos círculos de la violencia, también a veces involucran a los hombres, sí, pero yo insisto, es lucha de ellos, que ellos se unan, que ellos digan, que ellos levanten la voz, que ellos vayan a las fiscalías, y exijan que les, el tema es que los hombres, en este asunto patriarcal, que también explicó Mónica, que lo explicó tan ampliamente, ellos mismos no pueden reconocerse como violentados, cuando ellos tengan esta capacidad de decir, si a mí me están violentando, y se aguante la pena que les hemos inculcado, hemos estigmatizado la condición de víctimas, como la víctima es débil, y entonces como la víctima es débil, es mujer, entonces un hombre que se encuentra en esa situación, tendría que asumir su condición de debilidad, y eso lo homosexualizaría, lo cual es una absoluta barbaridad, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, son las dos masculinidades, y bueno, pues ellos tendrán que aceptarse, y en algún momento decir, y levantar la voz, y yo seré de las primeras que digan, que bueno, que adelante, y atiendan al compañero, y que se sirga la denuncia, y que realmente se vaya a fondo, cuando lo hagan, quizás hay quienes ya lo están haciendo, pero ellos tendrán que hacer su lucha, su frente, y lo tendrán que llevar a donde lo tengan que llevar, y que las autoridades atiendan sus casos. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hemos aprendido las mujeres? Que la lucha en lo individual cuesta mucho más trabajo que si es unidas, por eso hemos aprendido en nuestro propio proceso, que si nos unimos, somos más fuertes, por eso este llamado colectivo, a sumarnos todas las mujeres, en las distintas expresiones de solidaridad, que se han gestado, las marchas, el paro, y muchas otras acciones, que vienen cotidianamente llevándose a cabo, que lo que buscan es eso, que no vayamos solas a la búsqueda de la defensa de nuestros derechos, sino que lo hagamos en colectivo. Sí, acerca de lo del paro, la verdad es que fue un trabajo, bueno, donde me tocó platicarlo, porque no terminaban de entender por qué el paro, no terminábamos de entender por qué el paro, realmente el paro era, no un asunto de flojera, no un asunto de azueto, no un asunto, yo puse un ejemplo muy llano, muy simple, si a ver, todos hemos tenido en algún momento, una compañera, una amiga, la hermana, la mamá, que quedamos de ir, vernos en algún lado, ir al cine, en 15 minutos estoy ahí, ahorita te alcanzo, ya tomé mi coche, ya voy en el taxi, te veo, y ves que pasan 20 minutos, y pasa media hora, y quizás una compañera, otra amiga te dice, no, se ha de haber desviado, ahorita llega, pero tú conoces bien a esa persona, y entonces, tú dices en el fondo, no, ella no es así, si se hubiera desviado, me hubiera avisado, se ha de haber parado en la gasolinera, y te queda, y estás, no, porque me habría avisado, entonces, esos minutos, que se van haciendo minutos de terror, de pánico, porque, entonces, marcas, y te manda buzón, o te contestan, y te cuelgan, y entonces, te empieza a generar, angustia, angustia, eso es lo que se quería visualizar, qué pasa cuando realmente las mujeres no llegamos, y no, no nada más llegamos a los centros de trabajo, no llegamos a recoger los hijos, no llegamos a ver a la familia, qué pasa, o sea, eso pasa cuando las mujeres desaparecemos por completo, y ya no las vas a volver a ver, y quizás en los centros de trabajo, dices, bueno, lo van a sustituir, sí, pero si es una mujer, que de ella depende, su familia, económicamente, qué va a pasar con su familia, y yo insisto, en todos los lados donde me siento, el daño colateral, los daños colaterales, las afectaciones, que nos hacemos de lado, digo, porque vamos uno por uno, yo estoy pidiendo que vean los feminicidios, y ya después vemos a los de alrededor, yo quiero que vean a todos juntos, y que todo se vea englobado. Sí, que es esto que acabas de mencionar, cuando yo conozco la cifra, de los niños que han quedado huérfanos, consecuencia de, por eso, ¿cómo estamos como sociedad? Imagínate, imagínate lo que va a ser para ellos, cuando crezcan, uno, saber que les privaron del derecho de gozar, de la protección materna, en un acto de violencia desproporcionado, que culminó en feminicidio, y dos, ¿quién les va a cuidar? ¿Qué valores les van a inculcar? ¿Quién les va a atender? ¿Quién va a sustituir la presencia de sus madres en sus vidas? Al final del día, lo que vamos a tener es una generación de huérfanos, a los que son herederos de toda esta cultura de la violencia, y entonces, no termina el combate a la violencia, con las cifras de los feminicidios, sino es algo cuya repercusión vamos a ver, en la siguiente generación, o en la otra aún, esto nos daña a todos, nos involucra a todos, y el mayor problema, Mitzi, es que, hasta ahora, como lo hemos venido comentando, hemos visto la violencia como algo que le pasa a otras, que muy probablemente se lo buscaron, y de lo cual, yo no es ajeno, yo soy ajeno, y mejor no me meto, y entonces, voltear hacia otro lugar, ha sido la parte más cómoda, para no enterarme de la magnitud de un problema, que me involucra, y del que ya soy participio, entonces, hoy día, lo que estamos tratando de construir, o de reconstruir, es esta vinculación social, que dice, no, a ver, espérate, no, si te toca, si te afecta, si te involucra, si te corresponsabiliza. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, que toda esta violencia, que estamos viviendo actualmente, y que, básicamente, no nos espantan, oye, hubo un baleado, en la colonia revolución, ah, es otro, el de la semana, el del día, el de, oye, tan normalizada está esta violencia, tanta descomposición, pero preguntémonos, ¿por qué viene esta descomposición? ¿Cuántos años lleva acarreándose esta descomposición? Y peor aún. ¿Qué pasó con esas familias? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Qué les ocurrió? Lo que hoy estamos viviendo, ya ni siquiera es la cifra espeluznante, del número de mujeres asesinadas, de esta forma tan violenta, sino lo que estamos viviendo, más grave aún, es la hazaña, con la que estos crímenes se cometen, y que además, como si fueran películas de horror, necesitamos que nos lo cuenten, para decir, ah, bueno, entonces este sí estuvo peor que el otro, porque si no, es solo uno más. Es terrible. Solo uno más. Solo uno más. Uno más, pero, o sea, que te lleva a toda la descomposición del tejido, ¿no? Porque, porque, por ejemplo, yo hablo mucho de cuidar al cuidador, los abuelos se quedan a cargo de los nietos, no, si es que bien les va y tienen abuelos, y están en una edad de poder criarlos, y hacer este resguardo legal de los niños, de los huérfanos, pero, ¿y quién les explica? Porque los niños crecen, y entonces llega un momento en que voltean y dicen, oye, quiero saber, ¿cómo estás preparado para poder explicar un feminicidio? O sea, y entonces digo, me quiero brincar de la prevención, que es lo que estamos queriendo hacer ahorita, y estamos trabajando mucho en ello, a decir, ¿qué pasa después de? Pero pues yo creo que va englobado, no lo podemos dejar de lado, porque mientras no capacitemos a las personas que se quedan, y no nada más hablando de huérfanos, las familias, los papás, los hermanos, o sea, todo, ¿cómo les vamos a poder componer para que ellos puedan hacer seres humanos sanos, psicológicamente, emocionalmente sanos, para que puedan hacer una vida normal, y no ser agresivos, y no ser violentos? Entonces, realmente no lo podemos dejar de lado, o sea, realmente la ocupación en atender a las personas que han vivido violencia, y que han estado en esta cosa tan englobada, es mucho trabajo, o sea, no lo podemos dejar como que, bueno, ahí van a ir creciendo, y lo van a entender en el tiempo, no. Tenemos que ir a otro corte, pero, ay, que está muy buena la plática, pero, en esta reflexión que estamos haciendo de lo que ha venido ocurriendo, de estos dos días importantes que acaban de registrarse, pero de regreso me gustaría, Liliana, que nos contaras desde tu testimonio, porque sí hemos sido de alguna forma protagonistas, o hemos conocido situaciones de violencia, pero como tu caso, que es fuertísimo, quiero saber cómo tus hijos han salido adelante, cómo pudieron hacerle en el caso de tu familia, de tus padres, de tus tíos, ¿no? Eso hablamos de regreso, ¿te parece bien? Porque ha sido fuertísimo. Vamos al corte, regresamos con más. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Yo tengo tres hijas y sí, los primeros años fue de... porque también socialmente, y lo comentábamos en un momento, no era como muy aceptado que yo lo hablara. Entonces, era como, bueno, pues entonces yo me apuro a trabajar, a que las niñas vayan a la escuela, pero las niñas fueron creciendo y fueron entendiendo. ¿Y tu esposo cómo fue que te agredió, Liliana, para la gente que no conoce? A mí me disparan, me disparan en la cara, en la sien, y se aloja la bala en un lado y entonces, pues, sobrevivo. Después de un coma, después de muchas cirugías, han sido N cantidad de cirugías, al principio no podía yo ni hablar, volví a hablar. ¿Ellas presenciaron esta situación? Sí, mis hijas estaban en la casa, ellas lo vieron, y aunque yo trabajé mucho, pues son recuerdos que ellas tienen, yo no los puedo cambiar, pero cuando ahora yo decido hace cuatro o cinco años, cuatro años, que empiezo a sentirme ya como más segura y que me invitan, Liliana, si platicamos aquí, pues puedes platicar en otro lado. Yo digo, bueno, está bien, lo puedo ir a platicar. Y entonces, primero era como muy atropellado, no sabía yo cómo contarlo, y todavía me pasa, o sea, ya está como más estructurado, no es que sea la novela, es lo que es, y ya nada más es más estructurado para que haya como un hilo de tiempo, ¿no? De cómo se fue dando y cómo fue escalando. Y realmente me han dicho, es que casi que tú lo quieres señalar, no, estoy contando verdad, yo no estoy contando ni estoy exagerando nada, o sea, cuento lo que fue, y que ahora lo puedo contar, porque por años, pues yo vivía en ese círculo, nunca me di cuenta. ¿Qué pasa con mis hijas? Que ahora ya son adultas, las dos mayores, adultas muy pequeñas, ¿no? Pero adultas, y entonces ellas también ya lo traen muy reconocido. De hecho, yo no me atrevería a platicarlo, porque platicar mi vida es platicar la vida de mis hijas, y sería una falta de respeto que ellas no lo supieran. Realmente cuando vengo traigo la autorización de decir, no, ve y cuéntalo, porque no queremos que ninguna familia pase lo que nosotras pasamos. ¿Cuántos años antes del ataque directo pasaste violencia? ¿Cuántos años pasaste? Es que es así como escalada, ¿no? Entonces, o sea, de repente hay momentos de esto, el círculo de violencia, hay momentos que es de reconciliación, de todo amor, muy bien. Yo estuve casada 12 años, entonces, y hubo momentos, sí, muy intensos, muy, muy fuertes, y este... Y en aquel entonces no reconocías que era violencia. No, no sabía, para mí eso, pues, estaba bien, o sea, cuando en algún momento se enojó porque yo escuchaba una canción, y entonces yo lo que opté fue por dejar de escuchar canción. O sea, yo ya no escuchaba el radio, yo ya no cantaba nada, y pues, pues no, para evitarlo. Ahora sé que eso era violento, en ese momento yo no lo entendía, no lo sabía. O sea, como lo que se grita en las marchas, ¿no? Exacto. Si te pega, no te ama, entiéndelo. Es que no pega. Es que no pega. Hay veces que no pega. Lo mío fue mucho represivo y psicológico. Si te pega con la palabra, con la psicología, ¿no? Sí, 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 con las acciones. Con las acciones. No te ama, entiéndelo, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Con tres niñas al principio, ¿no? Con tres niñas. Ajá. Y entonces, este costo social de, ay, vas a deshacer tu matrimonio, porque la que lo deshace es uno, ¿no? Por no aguantar. Pero además, o sea, sí. Es muy complejo, ¿no? Yo no sé si me permitas hacer el comentario. Lidiana y yo somos amigas desde la universidad, estudiamos juntas la universidad, y ella en la recta final de la universidad se casa. Y entonces, pues, se convierte en una señora cuando todas las demás, pues, seguíamos siendo unas chamacas, ¿no? Y nadie vimos nada. O sea, había las fiestas y la invitábamos y ella no llegaba. Y pues, pensábamos que es porque ahora ya es una señora casada. Y nadie lo vimos. O sea, el gran tema con la violencia es que, pues, no lo ve. O sea, quieres encontrar los golpes, ¿no? Y ahí tiene otras formas de manifestarse. Y en el caso de Lili, para ella, Lila es una guerrera, ¿no? Y sus hijas son unas guerreras porque se reconstruyeron a partir de las cenizas. Y ese proceso se llama resiliencia. ¿Cuánto tiempo a ella le costó? Y le sigue costando. El necesario. Y a lo mejor le sigue costando. Y parte de su proceso ahora consiste en contarlo. Pero hay mujeres que ni siquiera pueden hablar de ello, ¿no? Entonces, cada quien lo vive de una manera natural y distinta. Y algo que tenemos que hacer los demás es no juzgar, ¿no? No tenemos ningún derecho a decir, pues, que se salga, que se salga. Realmente, cuando yo pongo, que hace unas semanas, ¿no? Que surgió el yo sí te creo. Yo sí lo pongo de corazón porque yo sí los creo. Porque a mí nadie me hubiera creído. Porque como bien lo dice Mónica, yo no llegaba pues porque estaba criando, porque estaba llevando a mis hijas bebés, ¿no? Y entonces era, pues, por eso quizás mi Ana no llegó a la fiesta, ¿no? Pues no llegaba porque no me daban permiso. La verdad, o sea, de que hubiera querido ir, pues, pues, claro que quería yo ir a ver a mis amigas. Pero no me daban permiso. Y a muchas mujeres no les dan permiso. Y creemos que está bien que no nos den permiso. Sí. Que no tenemos derecho cuando ya nos hacemos señora. Porque ya sería una señora casada. Ajá. Me voy a ver mal yendo al antro. O le tengo que pedir permiso a mi marido. Sí. De alguna forma también se puede ver en lo que ocurrió el día de ayer, las semanas previas. Claro. Tu jefe te tiene que dar permiso para en una protesta, en un paro nacional. No es un día de azueto, no es un día feriado, no es un día de descanso. Un paro es un acto de protesta individual. Cada quien decide si protesta y cómo protesta. ¿No? Hay esta emblemática fotografía de la compañera en Jalapa el domingo donde está trabajando. Estoy con ustedes, digo, fue el domingo y no fue ayer lunes, pero muchas mujeres protestaron con el corazón trabajando. O sea, cada quien protesta como puede. Pero que se haga visible, ¿no? Claro. Lo que mencionábamos hace unos momentos. Que no se quede ahí nada más en el... Tú decías, no lo podía yo externar. Y cuando lo quería yo externar, la gente no quería tampoco escuchar. No, no querían escuchar. Y actualmente todos queremos escuchar porque no es posible que siga pasando. No vamos a permitir que siga pasando. Este todos yo, mira, la verdad es que... Lo escuchan a la fuerza mucho, sí, la verdad. Sí, lo escuchan a la fuerza. Y muchos se sumaron, ya sabes, por la corrección política. Yo estoy preocupada por lo que leo en redes. He leído toda la cantidad de insultos que te puedas imaginar. De hombres y de mujeres. Las mujeres. Y esa es una parte que a mí me interesa mucho, ¿no? ¿Dónde empieza la violencia? ¿Dónde comienza la violencia? ¿Y dónde podemos comenzar a combatir la violencia? Muy simple. En lo que decimos, en lo que hablamos, en cómo nos expresamos del otro. Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Incluso totalmente opuesto a mí. O a ti. O a ti. Pero lo que no tienes derecho es a agredirlo por su pensamiento, a cuestionarlo, a deslegitimarlo, a señalarlo soezmente, porque las personas actuamos en función de nuestras propias convicciones. Y esto es un movimiento vivo que estamos construyendo ahora. Y que nadie tiene derecho a denostar. Totalmente. Híjole, yo no sé ustedes, pero cada vez que yo grabo 100 palabras, no falta la persona que tiene muy poquitos seguidores y que dice una sarta de cosas, groserías. Híjole, yo digo, pero... Es que es más barato el Facebook que el psicólogo. Híjole, complicado. No, no, tremendo. Hay muchísima violencia en redes sociales. Independientemente de lo que vivimos en las calles, ¿cuánta violencia hay en redes sociales? Porque sabes que de alguna manera es como si estuvieras atrás de la vitrina. Entonces, puedes decir lo que quieras. Desde el anonimato es más fácil. Y entonces, anonimato, y aunque te identifiques, personalmente, no me importa, y lo bloqueo, y lo borro, y ya no existió ese comentario. No, sí. Es más fácil ahí desde redes, ¿no? Aparante. Y el gran tema, vuelvo a conectarlo con la marcha del domingo y con el paro de ayer. Lo que hemos visto en la época de las redes sociales, digo, perdón que me eche mi comercial, pero yo soy especialista de ese tema. Lo sé. Es específicamente cómo no se ha conectado la participación en las redes sociales con la participación real. Lo vemos, por ejemplo, cada proceso electoral, que todo el mundo está opinando sobre política, pero no todo el mundo sale a votar. Bueno, lo mismo pasa con los procesos de toma de conciencia social como este. Y lo maravilloso de este caso en particular es que sí salimos a las calles, sí fuimos ahí, sí tomamos una pancarta, sí gritamos, sí exigimos, sí clamamos justicia, ¿no? Entonces, logramos trascender de esto que es cómodo a esto que implica tomar una postura. Y tomar una postura en esta vida es válido, es necesario y es valiente. Que así sea, por todas y por todos. El asunto es quien saca raja de esto, quien se aprovecha. Pero luego se los vamos a cobrar, tú no te preocupes. O quien hace violencia también, que era lo que platicábamos, esos grupos que se infiltran y que generan violencia. Y desestiman el movimiento, desestiman las marchas y desestiman todas estas familias que realmente se abocan y salieron, que nunca habían salido. Había mujeres adultas mayores. Y me tocó ver adultas mayores en silla de ruedas y que iban y aceptaron ir, ¿no? Entonces, estos infiltrados, porque finalmente son infiltrados, o sea, quienes han trabajado con Mónica durante tantos años y muchas otras compañeras. Nos conocemos todas. O sea, nos identificamos, ¿no? Y es la amiga de la amiga y todo. Y entonces, cuando llegan a esto, a querernos reventar las marchas, es lo que no se vale. O sea, a mí no se vale y no lo acepto, porque es de inicios un movimiento que buscamos paz, un movimiento pacifista. O sea, este es el inicio. De reconstruir. Sí, de reconstruir. Y de no ser violentos. No ser violentos es ser pacifista. Entonces, no puede ser que quieran con violencia venirnos a reventar. Algo que tan legítimamente estamos construyendo, que estamos aprendiendo, que estamos queriendo salir, que estamos gritando y no nos vamos a quedar calladas. Y esto que decías también es importante señalarlo, ¿no? Estos otros que dijeron, ay, es mi oportunidad de oro. Aquí me sumo para que todos vean qué feminista soy, qué solidario soy. Me pongo la pañoleta morada y soy el primero en decirme uno al paro, me uno al paro, me uno al paro. Y de inmediato, las propias organizaciones sociales empezaron a señalar, ¿no? A los actores políticos o partidos políticos que trataron de sacar raja de esto, de decirle, ah, sí, eres muy sororo, eres muy feminista, pues vamos a empezar a revisar cuántas iniciativas de defensa de los derechos humanos de las mujeres has presentado en tribuna, has defendido con tu voto aún a costa del costo político que esto te pueda llegar a representar. Y vamos a ver si es cierto o es mentira esta postura que tú estás asumiendo. Y, por ejemplo, muchas empresas que empezaron a sumarse también por corrección política a todo esto, bueno, pues vamos a empezar a ver que también les va con el tema del combate efectivo al acoso y al hostigamiento sexual en sus interiores de sus corporativos empresariales. Igualdad, igualdad sustantiva, a ver si es cierto que las plantillas laborales están por iguales. Sí, ganan lo mismo las mujeres, ellos hombres que trabajan ahí. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver qué tan congruentes fueron todos y eso es un trabajo que vamos a empezar a hacer las mujeres. Eso está muy bien. Tenemos que ir al corte, pero regresamos rápidamente aquí al programa A Fondo. HBO, en señal abierta por Megacable. Grandes producciones de Hollywood. Series originales y mucha diversión para refrescar tu pantalla. Sintoniza el paquete HBO a partir del canal 1440. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Meganoticias. Descárgala ya. 100 palabras de Eduardo Serrano. El paro nacional de las mujeres debe traer consecuencias positivas. Es importante ponerle un hasta aquí a los 10 feminicidios que diariamente cubren de sangre el suelo mexicano. Es inconcebible que en uno de sus 10 asesinatos la víctima sea una menor de 17 años. Hay que frenar ese 66% de mujeres que sufren de agresión física y detener el 34% de violencia emocional. Hay que hacer de los centros de trabajo, de los lugares públicos y también de la intimidad de los hogares espacios seguros para ellas. Si el grito de las mujeres no nos ha motivado como sociedad y gobierno a detener la brutalidad con la que se les trata, que sea su ausencia, la que se sienta en todos los rincones para que en México y en el mundo a ellas se les respete. Que no sea el odio el que defina la diferencia entre las personas y que ese vacío y ese silencio de las inocentes termine de una vez por todas con la violencia. Para todo lo que necesites de Mega Cable está la Mega App. Todos los servicios en tus manos. Regístrate, descárgala y listo. Mega App. Disponible ya en App Store y en Google Play. Ya regresamos con más del programa A Fondo. Ya básicamente en la recta final para las conclusiones. Nos queda bien poquito tiempo. Ya nos están coartando la libertad de producción. Esos muchachos productores. No, no es cierto, no es cierto. Nos queda un poquito tiempo. Les dije al principio que nos iba a faltar más. Ojalá lo seguimos platicando porque esto sigue siendo el tema. No es nada más después de la fecha. No sigue siendo el tema y tenemos que estar allí con todo. ¿Cuál es la labor ahora después de ello? Tú lo mencionabas antes de irnos al corte. De las instituciones. Esta situación en la cual está el actual gobierno federal, estatal, municipal. ¿Cuál es la chamba de gobierno? ¿Cuál es la chamba de las organizaciones? ¿Cuál es la chamba de nosotras como mujeres? ¿Y de los hombres también? ¿Qué sigue? Dar respuesta efectiva a las mujeres de que se está actuando para combatir la violencia desde adentro. Todo el mundo tiene que entender que el momento del silencio se terminó. Y que en esta ocasión lo que procede es que las mujeres que ya estamos organizadas, que ya estamos unidas y que ya asumimos que levantando la voz nos escuchan, o por la buena o por la mala, entonces lo haremos saber cuando encontremos que las acciones no son consecuentes con las necesidades que se requiere atender. Este es el momento de las mujeres y las instituciones tienen que entenderlo. Que no se trata de un golpeteo político. No, hombre, eso no tiene nada que ver. Tenemos dos mil años, ¿ves? No sé quién gobernaba hace dos mil años, pero es un asunto un poco más amplio, ¿no? Entender que lo que tenemos que combatir es el patriarcado. El patriarcado con esta forma de ejercer el poder autocrática, lineal, dictatorial que ya no corresponde y que no está respondiendo a la necesidad de detener la escalada de la violencia que sí vamos a tratar de detener nosotras y que nos corresponde hacerlo desde ya, desde la forma de expresarnos y con muchas otras acciones efectivas que nos involucran a todas y a todos. Sí, sí, corresponde. El trabajo coordinado de las instituciones, o sea, no podemos hacer trabajos aislados, los tres niveles de gobierno se tendrán que unir, los poderes también se tendrán que unir y de otra manera no vamos a sacar las cosas adelante. Así es. O sea, porque puedo mandar una iniciativa, pero si no la aprueba legislativa, pues ahí quedamos, ¿no? Y no pasó nada. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto y nosotras como mujeres pues no podemos bajar la guardia. O como el tema de las dos alertas de género que tiene Veracruz y que no se aplica como tiene que ser. Sí, no se aplica por un chorro de cosas. Mira, yo trabajo en ese tema, ¿no? No se aplica por un chorro de cosas, entre otras la ignorancia. Y ya no nos podemos dar permiso de eso, ya no tenemos tiempo para eso. Entonces, es necesario asumir las responsabilidades desde todos los frentes y todos al unísono, bueno, pues sumarnos para ponerle freno a la violencia. Ahora, sí, efectivamente, la violencia no es solo de género, ¿no? La violencia es una y es toda y nos afecta de manera integral. A las mujeres, de manera especial, pues porque hemos sido siempre consideradas débiles las víctimas y por esa razón específica es que se nos agravia. Entonces, bueno, pues es momento de ponerle punto final. ¿Algo le faltó a este 8M, a este 9M? ¿Le faltó algo? ¿Algo que tendrá que seguir masticándose en el transcurso del tiempo? Para mí que quienes no lo asimilaron, no lo terminaron de entender, porque no nos terminamos de entender, yo creo que, pero es un paso, ¿no? Al menos que digan, no, no estoy de acuerdo con ustedes, bueno, pero sí me estás volteando a ver. Y para mí eso es un paso, porque antes ni siquiera me hubieras volteado a ver. Entonces, cuando ya podamos aceptar en un marco de respeto absoluto que yo me manifieste y que tú entiendas el porqué de mi manifestación, quizás no lo apoyes, ¿no? Porque no, siempre habrá quienes no apoyen, pero que sí respetes que yo lo haga. Entonces, cuando se pueda hacer esto, para mí es eso, o sea, poder conjuntar más. Porque hubo quienes sí se pasaron de largo y dijeron, aquí no pasa nada y yo no sé por qué están haciendo paro. Ay, a mí me pasó. Esa indiferencia es la que ya no podemos hacer. Perdónenme el comentario brevísimo, pero de verdad me pasó, fue increíble. Estábamos en la marcha en Boca del Río y entonces de pronto pasamos por la iglesia de San Pedro y San Pablo en Costa de Oro, los contingentes, y yo vi a todos los señores ahí, pensé la verdad que habían salido a ver la marcha y hasta les decía yo adiós, así muy emocionada, y no me di cuenta que los señores, ridículamente, perdón, con todo el respeto se los digo, estaban tomados unos con otros defendiendo que no llegáramos las feministas hacia allá, que no teníamos la menor intención de hacerlo. Fue la marcha más familiar y llena de alegría y llena de un auténtico espíritu de solidaridad que jamás haya visto y en la que jamás haya participado. Entonces, ese tipo de comportamientos ya no van, ya no hay lugar. Por favor, entendamos que hemos dado un paso hacia adelante. El porqué de algunos de los agravios de estas acciones de protesta, bueno, pues por la justificada razón en los agravios que se han cometido. ¿Cuándo descenderá el tono de las manifestaciones? Pues cuando desciende el tono de las agresiones. O sea, toda violencia genera violencia y ahí la razón de por qué estamos viviendo el momento que estamos viviendo. Pero no nos polaricemos más, por favor, pongámonos de acuerdo. Ese tendría que ser el objetivo, también de las cosas que se cantaban, de somos malas y podemos ser peores. Pues no, tampoco, pero... Pero que no lo entendamos de la violencia. Así no lo entendamos, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Es algo que está ahí. Totalmente. Que el objetivo sea ese y coincido contigo, que el objetivo sea ese, el respeto. El respeto y la no indiferencia. O sea, tienes que entender que esa es una realidad que estamos viviendo y que queremos cambiar. Esa es la realidad. Que no se trata de mí, ¿no? Se trata de todos. De todos. De todos. De todos. De todos. El sistema nos hizo así, el patriarcado nos hizo así, lo tenemos que cambiar. Ya no es el mismo momento que cuando nacimos, o al menos mi generación. Y la generación de mis hijas tampoco. Mitzi, gracias de verdad por la invitación porque resulta que aquí también los medios de comunicación tienen un papel fundamental y en verdad, en verdad, gracias, porque ahí es donde se comienzan a construir los significados. Así que las audiencias se merecen contenidos de parte de los medios que abonen a la construcción de una cultura libre de violencia. Porque es un trabajo de todos. De todos. De todos. Nos toca a todos. Exactamente. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Mónica Mendoza Madrigal, encargada de despacho del Centro de Estudios de la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado. Está muy largo el cargo. Oh, sí, es largo, es largo. Es safe para los cuatro. Liliana Mendióla, Yepes, encargada de unidad de género de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Total Anticorrupción. Así es. Gracias por haber estado Muchísimas gracias, Mitzi, siempre por la apertura, por el acompañamiento. Gracias a ustedes por darte su tiempo. Yo soy Mitzi Cordero, esto fue el programa A Fondo. Que tenga excelente noche. Gracias. 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 Gracias.